¡Hola! ¡Buenos días! Soy Caterina y estamos en Deportes Marqués. Somos una empresa familiar especializada en el sector deportivo y estamos aquí en Candelaria. Nos gustaría que nos vinieras a conocer. Deportes Marqués es una empresa especializada en moda deportiva y moda urbana. Tenemos precios para todos los públicos, tanto si quieres ir de triatlón al Teide o si quieres coger papas el domingo. A través de nuestras compras puedes colaborar con diferentes organizaciones sin ánimo de lucro, tanto Cruz Roja, Cáritas... A través de tu compra destinamos un porcentaje a esas organizaciones. También ha ampliado el rango a www.deportesmarqués.com, nuestra página web. Y lo mejor de todo es nuestro equipo y su calidad humana, ya que siempre estaremos dispuestos a escucharte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!